Me agarra golpes con un compañero de la escuela que creía que le quería bajar a la novia. Mi mamá dijo que ya tuvo suficiente y ahorita no puedo regresar a la casa. Necesito que me recibas por un tiempo. Sí, sí, deja esto aquí, siéntate. Pasa, pasa, ven. Yo... Yo feliz de que te quedes a vivir con nosotros. Ay, Julián. ¿Qué? ¿Cómo va todo? Genial. Te lo hiciste al prestarme tu casa para hacer esta fiesta. Bueno, si lo hice fue porque prometiste recompensarme. Toma, aquí está, para que no estés de chillón. ¿Y cuánto has sacado? Ahorita nada. Mirán pagando. Pero, ¿entonces cómo está el business? Ah, yo sé lo que hago. Mira, el chiste primero es engancharlos para después curar el precio que yo quiera. Ahí está el negocio. Julián, ¿otra vez tú? ¿Qué quieres? Bueno, vengo a invitarte a la casa, a una carne asada que vamos a organizar. Es una buena oportunidad para que convivas con tus hermanos. Ya te dije que no me interesa. ¿Vienes crudo, Julián? Estamos a mitad de semana, no puedes venir en ese estado a la escuela. Si no he querido que estés cerca de mí, ten por seguro que mucho menos quiero tus consejos. Y ya deja de molestar. No era la cabeza. Julián. ¿Qué pasó, diablo? No es para que me mandes a buscar así. ¿Dónde está mi lana? Todavía no me pagan. Pero te prometo que pronto caerá el dinero. Y hay varios chavos enganchados. En serio, no es necesario, te iba a pagar. Más vale. Pero para que te quede claro que si no me cumples... ¿Qué te pasó? Fue el diablo. ¿Y qué tienes que ver con él? Como tú no quisiste darme el dinero, me entró al negocio como él, como Armando. Bebo mucho dinero. Eres un tonto. ¿Cómo se te ocurre meterte con él? Con ellos no se juega. No quiero tus regaños, necesito el dinero. ¿Cuánto le debes? Doscientos mil pesos y se los tengo que pagar mañana. ¿Y de dónde piensas que voy a sacar ese dinero? Ay, no te hagas, Armando dejó sin más. Sí, pero yo no tengo ese dinero a la mano. Lo vas a tener que conseguir. No, no, es que... Es que no es tan fácil. Mira, no vine a que me insultes. Si no me vas a querer ayudar, mejor me largo de la casa y ya. ¿Sí? Ahí te va la magia. Ahí te va la magia. Ahí te va la magia. ¡Oh! Bueno, ok. Vamos a jugar un último más y ya se van a dormir. ¿Va? No tiramos todos de una vez. ¿Todos de una vez? ¡Todos de una vez! ¡Eso! Pero, pero se van a dormir después. ¿Ok? Yo voy, yo voy. No se preocupen. Órale. Pero ya es el último y nos vamos a dormir. ¿Ok? ¿Julián? Hola, papá. Pasa, pasa. ¿Qué te pasó? Me agarra golpes con un compañero de la escuela que creía que le quería bajar a la novia. Mi mamá dijo que ya tuvo suficiente y ahorita no puedo regresar a la casa. Necesito que me recibas por un tiempo. Sí, sí, deja esto aquí. Siéntate. Pasa, pasa. Ven. Yo... yo feliz de que te quedes a vivir con nosotros. Ay, Julián. A ver. ¿Hoy no hiciste hot cakes? No, hijo. Para no aburrirlos con el mismo sabor. Pero no nos vamos a aburrir, porque te quedan bien ricos. Es cierto. No te quedan mal. Ok. Se los puedo preparar mañana otra vez. ¿Pudiste dormir? Sí, gracias. Si necesitas otra cobija o otra almohada, no dudes en pedírmela, ¿eh? O si quieres puedes usar mis juguetes. Los puedes acerrar. También los míos. Gracias. ¿Y qué plan tienes para hoy? Nada en especial. Eh, si no tienes problema, pues, esperaba poder quedarme en casa. Sí. Sí, no hay problema. Si quieres, al rato podemos ir de compras. Debes de necesitar tus cosas personales. No es necesario. Lo que me traigas va a estar bien. En serio, no quiero salir. Para no encontrarme con mamá. Voy. ¿Qué quiere? ¿Dónde está tu hijo? No lo sé. Esto te da el tiempo que me estás pidiendo. Pero tu hijo no se salva. Nadie me esconde la cara. Lo que menos me interesa es el dinero. Y Julián lo sabrá cuando le cuenten. No. 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 Voy a ir por ellos porque si no, no vienen. ¿Qué es eso? Mole. Y no es por nada. Pero me dicen que me queda muy rico. ¿Pero a qué sabe o qué? No lo has probado. Pues hoy lo vas a hacer. Ya tú me dirás si me quedo rico o no. A ver. La verdad está muy rico. Le quiero más. Cuando vengan los demás, vas a ser el primero al que les sirva. Con su arrocito. Vas a ver que te vas a chupar los dedos. Está bien, señora. Señora. ¿A poco este mole no amerita que me digas abuelita? Porque eso es lo que soy. Tu abuela. Está bien. No estoy acostumbrado, pero a partir de hoy te diré abuelita. Y amarte de estar encerrado. No. Yo creo que ya se enfriaron las cosas. Voy a dar una vuelta por ahí. ¿Hasta que te encuentro? Tranquila. Te prometo que te voy a pagar todo. No, tu gema ya sueltó la lana. Pero el diablo te está buscando por cobarde. Pero si mi mamá ya le pagó, yo no tengo nada que ver. Ya nada más falta que le guardes esto al diablo para que aprendas que con él no se juega. Papá. No, papá, no. Ayúdame. Papá, 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 por favor, no te vayas. Papá, papá, quédate conmigo, papá. No te vayas, papá. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿Qué pasa? He hecho cosas malas, papá Y tengo que pagar por ellas Solo no quería irme a la cárcel Sin antes recibir tu perdón Perdóname Estoy listo En cuanto acaben de operar a Luis Ángel Yo te aviso, Lucero Sí, sí, sí Te entiendo Pero tienes que intentar conservar la calma Por los niños En cuanto haya alguna novedad Yo te marco, ¿sí? Esto es mi culpa Debe decir la verdad No tiene caso lamentarse En este momento Solo nos queda orar Para que tu papá se salve Tú escuchaste al médico El navajazo le perforó el hígado Y es una operación delicada Se tiene que salvarme, papá Se tiene que salvarme Por favor Tú la pieres Debe Virgencita Sé que no he sido muy religioso Y nunca me he acercado a ti Pero te pido por mi papá Que es el hombre más bueno del mundo Tienes que salvarlo He sido un mal hijo Tan malo que por mi culpa Llegaron a mi papá Por eso te pido que se salve Para que le pueda pedir perdón Y pueda ser un mejor hijo Y sobre todo Pude recuperar el apellido De un hombre tan bueno Que nunca renunció a mí Que nunca renunció a mí Gracias a Dios estás bien Gracias a mi papá Que recibió el navajazo Tuvieron que operar Y ahora hay que esperar Para ver cómo reacciona Luis Ángel es un hombre fuerte Y se va a recuperar Puedo creer que le ha expuesto su vida Por mí A mí no me extraña Porque no es la primera vez Que lo hace ¿Qué? Hijo Tienes que saber la verdad Luis Ángel no quería Que te cambiaras el apellido Armando lo mandó a golpear Para que aceptara Pero aún así Él nunca quiso renunciar a ti Puede ser Su gran amor Yo se lo he pagado con dolor Tu papá nunca ha querido Renunciar a ti A pesar de lo que le hicimos Siempre ha sido su hijo Yo le pagué Mandándolo al hospital Hijo Nunca Te vuelvas a meter Con el diablo Ni con nadie Que sea como él Julián ¿Qué papá? ¿Me dijiste papá? Porque eso es lo que eres Mi papá Por favor Perdóname por todo lo que te he lastimado No podría guardarte rencor, hijo Julián Te buscan ¿Qué pasa? He hecho cosas malas, papá Y tengo que pagar por ellas Solo no quererme a la cárcel Sin antes recibir tu perdón Perdóname Estoy listo Julián Alcántara López Tienes derecho a guardar silencio Julián 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 Tranquila Cálmate, cálmate Él va a estar bien Él va a estar bien Él va a estar bien Vamos a sacarlo pronto Tenemos que movernos para otro lado Para no llamar la atención En lo que se amplió lo de Julián ¡Órale! ¡Joder! 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 Estar preso no fue fácil Pero gracias a su apoyo pude soportarlo Cada vez que me llevabas tu mola abuelita Sabía que tenía esperanza Y hoy lo eché más ganas todavía Para prepararte un mole muy especial Para darte la bienvenida, mi hijo Iker y Sofía ya tienen listo tu cuarto Por si te quieres quedar con nosotros Todavía no sé qué voy a hacer No quiero dejar a mi mamá sola Estaba hablando con tu papá Y te puedes quedar unos días con él Y otros días conmigo ¿Qué? ¿Tú y mi papá se pusieron de acuerdo? Eso es nuevo Sí Nos unió el amor que sentimos por ti Y ya le pedí perdón por todo el daño que le hice Porque de verdad no se lo merecía Es verdad No te mereces más que nuestro respeto y cariño Eres un gran hombre Que a pesar de mi rechazo Nunca se apartó de mi lado Papá Quiero que me permitas tener el orgullo De volver a llevar tu apellido El apellido del hombre más bueno del mundo Claro que sí, chaparro Nada me daría más gusto que lleves mi apellido Es el testimonio del cariño Que tengo hacia ti Que me ha hecho amarte sin renuncia ¿Eh? Papá Mi chaparro No hay amor más grande y puro que el que puede dar un padre o una madre Es un amor sin condiciones y que no conoce el rencor Este amor se podrá enfrentar a muchas pruebas Como el desprecio o la indiferencia Pero a pesar de este dolor Este sentimiento nunca se verá por vencido Porque el amor de un padre es un amor sin renuncia Como el PP Gracias por ver el video.